que eran 40 semanales, que tenía que haber un contrato de trabajo, que aunque nunca fue así, por medio de los sindicatos se podían defender los intereses de los trabajadores. Y sin embargo, ese calderón, ya casi de salida, le mandó vía exprés al Congreso una iniciativa de ley, en donde ahora el patrón de las 8 horas obligatorias que te tenían que contratar, si te quieren contratar una sola, ya la ley no se lo va a impedir. Por ejemplo, vas a estar en tu banquita esperando chamba, y luego te van a decir, a ver, necesitamos alguien que haga las tortillas, o que haga esto o lo otro, pero solo por una hora. Y la hora dice 7 pesos, entonces se para Juan Pérez, y por necesidad, porque no le queda de otra, acepta la chamba, y dice, bueno, pues yo quiero ese trabajo. Y le dice, ¿sabes qué? Vas a hacer esta actividad, pero solo el día de hoy vas a trabajar una hora, y te vamos a pagar solo 7 pesos. Con esos 7 pesos, Juan Pérez tuvo para su microbus de ir a la chamba, y también para el de regreso. ¿Y qué comió? Y si tenían pernos en la casa, medicinas, si tenían pantalón roto como yo, que ya no tienen para comprarse otro, ¿qué va a pasar, no? Eso es lo que están provocando, pareciera que quieren crear la destrucción de nuestro país. Y luego pasamos nosotros por las calles, y decimos, esos locos. Yo soy apolítico, a mí no me interesa la política. Digo, el huevo, ahora sí que a huevo, nos pasaron de cuánto a cuánto, de 14 a 40. Y esto solo es el comienzo del regreso del PRI. Porque al regresar Peña Nieto, está regresando la inflación, está regresando la represión, está regresando nuevamente el sistema de todos agachados. Y a quienes que alce la voz, le vamos a dar macanazos. Y si no aguanta, le vamos a dar garrotazos. Y si sigue hablando de más, le damos un balazo. Y ahí se queda. Y es que muchos dijeron, pues ya que se quede Calderón, ya total, ya va a acabar. Y nosotros inocentemente dijimos, bueno, pues está bien, ya le falta poquito. Y para la otra. Y resulta que se fue quedando, se fue quedando. Hicieron la reforma a la ley del seguro social, la reforma a la ley de Viste, la reforma a la seguridad social, ahora la reforma laboral. Y poco a poco nos están desmantelando este país. La destrucción laboral. Lo están destruyendo. Y a nuestros hijos, si quieren encontrar trabajo, lo pueden encontrar en la Federal Preventiva, en el Ejército, en la Marina. Pero nosotros queríamos eso. Queríamos médicos, queríamos, a ver, a ver, explítenme, ¿qué queríamos de nuestros hijos? Abogados. ¿Abogados? ¿Qué más? Ayúdenme. Arquitectos, ingenieros. ¿Qué más queríamos? Científicos. Científicos. Queríamos creatividad, queríamos ingenio, queríamos la posibilidad de poder construir un México mejor. Y eso nos lo negaron. Nos lo negaron y ahora simplemente nos dicen que tenemos que obedecer. Y parece que hay que llevar un ritmo a obedecer, a obedecer. Cumple con tu jornada de trabajo. Siete pesos por hora. ¿Va a ser un dictador? Es un dictador. De hecho, el PRI es un dictador que ha estado por 70 años y regresa. Como que se dejó un descanso y le dijo a su amigo del pan, mérate otro ratito tú, en lo que yo me recupero y después le sigo yo. Y entre ellos se están aventando la pelotita. PRI, luego pan, luego PRI, luego pan y así se la llevan. ¿Qué recuerdos podemos tener de Gustavo Líaz Ordaz?